Comprobante, transferir efectivo entre cajas. Versión 6.7 Para procesar un comprobante en fondos, es necesario en primer lugar identificar dentro de la barra lateral del módulo, la opción comprobante. Una vez seleccionada esta opción, se desplegará automáticamente la ventana comprobante, donde debemos completar. La fecha de operación En los casos en que la fecha de operación difiera de la del día, se deberá modificar presionando en el botón correspondiente. El número Vale destacar que este dato no es de carácter obligatorio. Está a disposición de los usuarios del sistema para que completen, si es necesario el campo con cualquier número de referencia. En este caso, se completará el campo con el número de boleta de depósito. El concepto La carga de este dato es fundamental para procesar cualquier tipo de comprobante en fondos, es necesario seleccionar el concepto desde la tabla asociada al campo. En este caso el concepto que se utilizará, es Reposición caja chica En el comprobante, aparecerá la razón social de sistema que se estableció por defecto en la sola APA fiscal de la empresa madre del sistema. En caso que se necesite realizar el comprobante con otra razón social, se deberá seleccionar la fiscal deseada presionado en el botón correspondiente. Razón social cliente Vale destacar que este dato, no es de carácter obligatorio. Está a disposición de los usuarios para que estos, vinculen el comprobante a la razón social de la empresa que deseen. Si se desea conciliar el movimiento de fondos una vez que esté es procesado, se deberá tildar en la opción correspondiente. En la sola APA monedas que posee este formulario, se podrá visualizar, y, o modificar de ser necesarias las cotizaciones vigentes para cada una de las monedas dadas de alta en el sistema. Vale destacar que las modificaciones que se realicen dentro de esta sola APA repercutirán únicamente sobre el comprobante que se está procesando. En la sola APA nota Los usuarios podrán de ser necesario registrar cualquier tipo de anotación vinculada al comprobante. Para finalizar con la carga del comprobante resta posicionarnos sobre la sola APA principal. Presionar botón derecho en la región central del formulario. Posicionarnos sobre el tipo de valor con el que se desea operar. En este caso, nos posicionaremos sobre el tipo efectivo. Una vez posicionados, se desplegarán las opciones que este tipo posee. En este caso, seleccionaremos la opción, Transferir efectivo entre cajas. Por defecto el sistema, seleccionará como caja origen, la última utilizada. Lo mismo hará con la caja destino. En caso de que el usuario desee modificar el origen o destino de estos fondos, debe seleccionar mediante el botón de selección la caja correspondiente. El campo importe, se debe completar con el monto correspondiente. En el campo Moneda, podremos seleccionar la moneda en la cual se expresa el importe previamente ingresado. Presionando en Aceptar incluiremos el movimiento dentro del comprobante. Para finalizar con la carga del comprobante, es necesario presionar en el botón Guardar. Una vez guardado el comprobante el sistema, le asignará automáticamente un número, que también podrá utilizarse de ser necesario como número de referencia. Para efectuar la impresión del reporte instalado, oportunamente dentro del módulo, es necesario en primer lugar identificar el movimiento recientemente efectuado. La forma más sencilla de identificar el movimiento, es posicionándonos sobre la solapa efectivo, que se encuentra dentro del módulo Fondos, y filtrar los movimientos cuya fecha de creación es hoy. Para no excluir ningún movimiento, los filtros, que se encuentran en la zona superior, deben estar todos desactivados. Para efectuar la búsqueda, es necesario presionar en el botón Buscar. Una vez identificado el movimiento, es necesario posicionarse sobre este. Presionar botón derecho. Y seleccionar la opción de reporte. Se desplegará la ventana Reportes. Mediante la cual se podrá enviar por correo, el reporte seleccionado o bien realizar su impresión. Mediante la cual se podrá enviar por correo, el reporte seleccionado o bien realizar su impresión. Dependente la vuestraINHA. Gracias.